Pista, dile al amor que ya no vuelva, que no quiero, que me di otra decepción, que me siento como soldado en guerra, dejando a su familia, a punto de volverse un desertor, parezco en sus besos, me recuerda a la miel, al fuego, al mar, al sol, a su tristeza y a mi ego, tomando todo como un juego. Tiro su sonrisa y me olvido de todo lo pasajero, ella que me calma y me desespera, la que no es única pero tampoco es cualquiera, le soy fiel como un perro a su carácter de fiera, dándome su amor y compartiéndomelo a su manera, búscame y me encontrarás bebé y así responderé todas tus interrogantes de que porque quizás te soy tan fiel y como llegaste a conocer mi lado más arrogante pero mira al lado. Bueno amor, quizás en todo se ha llamado principiante pero tengo toda una vida por delante, los abrazos de amigos se convirtieron en besos diamantes, inmoralte los latidos en el pecho que dejarían a la vieja persona en un lance estrecho. Después fuimos amigos con derecho, donde me dejaste pensando que yo ya estaba satisfecho. Siéntate y pon esto relajante y escucha mis palabras adelante, sé que estás deshecha pero aprovecha y la frente levante que su amor al más sabio lo puede volver ignorante. Amor regresa y dame la recompensa de tocar bien tu tesoro, por ti dejo el tabaco y me pongo ready a tus caricias pa' te quecamos al cien por cien a esta relación de todo. Lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, tu amor no es un bien, tampoco es un regalo que un palo hacia ti misma y lo que sobre deberías hacia mí. Todo donarlo quizás, tu voz ya no calmó, ni tempestad ni brisa, pero baby avisa. Si te quieres alejar de mí o transmitirme tu sonrisa, ya no sé qué pensar ahora que te fue a buscar tu y él en una cama, lo demás sin aginar que te toques lo de menos la verdad. Pero no quiero pensar que ese cabrón te haga llorar y tal vez esto no obtengo mi recompensa. Y sé que estoy loco por mi mente inmensa, tal vez no cobro mi recompensa por más lejos que te aleje Eva, como boomerang regresas. Como el margen lejos que te aleje, como boomerang regresas. Por más lejos que te aleje queda, como boomerang regresas. Yeah, pirro.